El Comando Sevilla del Ejército de Dirección Andaluz, ETA, Estado Tadostito, quiere dar su opinión sobre Xavier Sadá y usted perdón, y esa opinión es la siguiente, tiene elementos característicos del programa peruano, se llama a nadie, pues tiene mesura en la alta vista. Será un éxito y tendrá mucho arrastro después de Buenas Noches y Buenas Fuentes. Brinda el comunicado. ¡Ole!